Música Música ¿Cómo va a ser la metodología de cada mesa de trabajo? Lo fundamental es ver qué información ya tenemos de la comunidad Por otro lado, recoger las problemáticas de la gente Y trabajar con ello fundamentalmente en el tema del proceso resolutivo de los problemas Que nosotros decimos, fundamentalmente no es el problema de saber cuál es el problema Sino cuál es el mecanismo de solución E involucrar al poder popular en esa solución Esto es parte también de lo que es el gobierno de calle Que se viene desarrollando a nivel nacional Y que es preámbulo también de algunas visitas que vamos a tener en el Estado De ministros, viceministros, presidentes y vicepresidentes Que puedan estar acá en el Estado Pero lo que nosotros fundamentalmente queremos es Articular ya el trabajo de todas las instituciones Y armonizarla con lo que es el poder popular Y todas las vocerías que hay en los diferentes comités de los consejos comunales ¿Usted tiene algún proyecto en mente, preparado ya que tiene para presentar? Bueno, siempre quise hacer máquinas No ganarle al americano Pero sí por lo menos desarrollar proyectos de ganancia para nuestra comunidad ¿Máquinas de qué tipo? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo unos proyectos de máquinas de moler maíz eléctricas Podemos arreglar envasadoras que son traídas y desechadas de Estados Unidos Y nosotros las podemos repotenciar ¿Cuáles son los planteamientos, las necesidades de estas comunidades? Específicamente el Consejo Comunal que tú representas Y que espera sean escuchadas por el Gobierno Nacional A través de este revolucionario instrumento de congestión con las comunidades Bueno, el trabajo que se viene realizando el Consejo Comunal Son muchos, ¿no? O sea, pero más nos hemos enfocado más que todo en vivienda En vivienda estamos con las cuestiones de pavimento de carretera Arreglos de... O sea, más que todo es vivienda Educación y deporte Que eso es lo que nosotros queremos Porque aquí de verdad Esta es una comunidad que es de bastante extrema pobreza Y entonces lo que estamos más ahí es en cuestión de vivienda ¿Es verdaderamente un logro revolucionario para estas comunidades Contar con esta gestión del Gobierno de acá y acá? Claro que sí, el 100% Eso sí es verdad Mi comandante se fue Pero para nosotros él no se ha ido Para nada Somos rojos, rojitos Bueno, lo llamamos por dentro Desde la sangre para arriba Y él no está Pero en nosotros él vive Claro que sí Y tenemos la esperanza Por ejemplo, de mi parte Yo tengo la esperanza del 100% Que el presidente Maduro Muchos dicen Él no es Chávez Pero nosotros tenemos toda la esperanza en él De que verdad No nos vaya a defraudar De que todo sea Lo que nuestro presidente tenía No les he decidido O sea, son tantas cosas bonitas De mi presidente Que bueno Me va a hacer llorar ¿Es positivo este tipo de actividades En el marco del Gobierno de calle? ¿Es verdaderamente revolucionario? Las comunidades se sienten identificadas ¿Cuál es el apoyo que se merece Este tipo de gestiones del Gobierno Nacional? Pues sí es positivo Y es importante Porque tenemos El Poder Popular El Poder Popular tiene la oportunidad De dar a conocer Sus verdaderas necesidades sentidas Ya no son proyectos Que los están elaborando Desde las instituciones Para la comunidad Sino al contrario Nos estamos haciendo Desde las necesidades sentidas De la comunidad Y de todos sus habitantes Y se presenta A las instituciones pertinentes Aparte de eso La vivienda Si hablamos de vivienda Hay necesidad En toda la comunidad Por lo menos En el censo En el sector parte baja Necesitamos La aprobación De 20 viviendas Nuevas ¿Verdad? Tanto sustitución Como unos terrenos Que todavía quedan Aparte de eso En adecuaciones Remodelaciones Hay más de 200 familias Que lo están solicitando Y así Sucesivamente Si toda la red de agua blanca La red de mangueras Y tuberías Se han Se han Se han Se arreglaron También Algunas La planta de tratamiento Se arregló O sea Han habido bastantes logros Poco Pero aparte de eso No es la parte De financiamiento Que pueda sentir La comunidad Sino también Todos los servicios sociales Como Las misiones Barrio Adentro Doctor José Gregoire Hernández Adulto mayor Madre del barrio O sea Hay muchas familias Que han sido financiadas De esa manera Muy bien ¿Cuál es la actividad? ¿Cómo han sido recibidas En esta actividad? ¿Desde cuándo están trabajando En esto En las necesidades En conjunto con Los organismos del gobierno Regional y nacional? Bueno La verdad que tenemos Desde que nos llegó la información Tenemos dos días Continuos Buscando datos Buscando la información Visitando Algunos vecinos Que tienen otras necesidades Aparte que estaban Fuera de los proyectos Pero si Gracias a Dios Tenemos el apoyo Tanto a nivel De alcaldías Y gobernaciones Para lo que es La ejecución De algunas viviendas Que hemos estado Haciendo aquí Embaulamiento Aceras Brocales Algunos asfaltados De algunas De algunas calles También Y gracias a Dios En esta oportunidad Vamos a tener El apoyo A nivel nacional Es muy importante Ya que Va de manera directa A las comunidades Y ataca Las soluciones Ataca Los problemas Con soluciones Inmediatas En este caso Y se evita De tantos trámites Que a veces Lo que hacen Es retardar Y de que muchas personas Pierdan la esperanza De que se puedan Solucionar esos problemas ¿Se imaginaba El pueblo organizado Alguna vez Que un vicepresidente O algún ministro Hubiese estado Por estos lugares Compartiendo y departiendo Con el pueblo Acerca de sus necesidades? Bueno pues Gracias a la revolución Y a nuestro comandante Chávez Que nos dejó Ese plan de la patria Hoy en día Pues podemos tener Y tener en contacto Ese pueblo Y esos ministros Trabajando Dentro de la calle Directamente Como se dice Hasta la cima De la montaña Más lejos Allá de llegar Los ministros Los alcaldes Los concejales Y cada uno Del poder popular Organizado por medio De los comités Que hacen vida Dentro de los consejos Comunales Hoy en día Pues estamos En la actualización De las vocerías De los consejos Comunales Que nos llama A participar Y a reimpulsar Esas personas Que hoy en día Pues no se han sumado A este gran proyecto Del programa de la patria Que nos dejó Nuestro comandante Y jefe Y que su hijo Nicolás Maduro Pues les está encaminando Y cada uno De nuestros militantes De las comunidades Seguirá fortaleciendo Ese trabajo Con el poder popular Bueno Si El despliegue De hoy Que se está realizando En transcurso del día Bueno Es en contacto directo Con cada una De las vocerías De los consejos De los consejos comunales Y cada una De las personas Que habitualmente Vienen En la comunidad Previamente Se hizo un casa a casa Con la vicepresidenta Encargada De la región De la red Lo que es Isis Ochoa Bueno Estuvo viendo Lo que es La realidad De cada una De las personas Que actualmente Pues todavía Se encuentran En la vulnerabilidad Y que ese trabajo Se está fortaleciendo Con las mesas de trabajo No solamente A nivel individual Sino a nivel En colectivo De poder Fortalecer Esa propuesta Y poderlo mancomunar Y tener una respuesta Desde los entes Gubernamentales Que hoy en día Nos acompañan En este espacio Y que esto sea La réplica Para las demás Comunidades A nivel municipal Y a nivel estadal Ya que somos Parte de eso De esta Parte del municipio Campo Elía Y a nivel nacional Que nos están tomando En cuenta Como parroquia priorizada Por tener unos niveles Saldos organizativos Que aún fortaleciéndolo Y siguiendo Fortaleciendo Cada una de estas actividades Poder garantizar La continuidad De la revolución Y darle respuesta A cada una de las personas Que hoy en día Pues presentan Algunas necesidades Que no todo el mundo Pues sabe las necesidades Que tiene cada persona Si no la palpamos Y no la identificamos Al momento de cada una De las visitas Entonces si Si es importante El contacto de lleno Con cada una de las personas De institución Pueblo Porque las instituciones Pues también son pueblos Si fíjate El gobierno de calle Podríamos decir Que es un proceso Inédito Que viene motorizando Impulsando fuertemente El presidente Nicolás Maduro Obviamente Tiene arraigo En lo que ha sido También el gobierno de calle Que viene impulsando Venía impulsando El presidente Chávez Y ahora Lo retoma El compañero Nicolás Maduro Le da un formato Y bueno Él lo que nos indicó Y nos orientó En el concepto nuevo De barrio nuevo Y barrio tricolor Es que trascendamos A la etapa asistencial No solamente Es la reparación De las casas La refacción No solamente Resuelve el tema De los servicios públicos No solamente es el tema De la seguridad Sino también tiene que ver Con la propia vida La vida en comunidad La vida en sociedad Integrarnos como sociedad A un conjunto De actividades Que son parte nuestra De todos los días Entonces vamos a incorporar Entonces los movimientos Por la paz Y la vida Vamos a incorporar A los atletas A los deportistas A los escultores Vamos a tener cines Vamos a tener salas De reuniones Espacios comunitarios Para la articulación Eso es lo que Venía orientando El comandante Chávez Es lo que viene orientando El presidente Nicolás Y aquí hemos tenido Entonces una experiencia Bien particular Hemos integrado A todas nuestras organizaciones Tanto el gobierno nacional Gobierno regional Misiones Y comunidad organizada En los consejos comunales Y en los movimientos sociales Entonces Esa expresión Hoy aquí la tenemos En la calle Es decir La estamos haciendo palpable Esa articulación Que orientó El presidente Nicolás Maduro Y nombró En cada gobernación Que cada gobernador Fuera el articulador En las diferentes mesas De trabajo Con las diferentes instancias De gobierno nacional Regional Repito Municipal Y misiones Hoy se convierte En una realidad Y eso es lo que Han visto ustedes hoy Todos los equipos De trabajo desplegados Integrando Compartiendo información Revisando información Evaluando proyectos Diseñando proyectos Para presentárselo entonces En esta nueva propuesta De barrio Un nuevo barrio tricolor Que va a ser lanzado Desde acá Desde Adelmo Para todo el estado Desde el sector Adelmo Gutiérrez Para todo el estado Es una experiencia Bien importante De trabajo en conjunto De trabajo en equipo Como corresponde A los revolucionarios Todo un portal de seguimiento Que hace el gobierno regional Y el acompañamiento Del gobierno nacional Nunca tenemos Impresiones Con supresiones Que además En condiciones Importantes Acerca de la ciencia De un trabajo Natural Popular En la idea De proyectos Para representar Proyectos Concediar Objetivos En beneficio De estas comunidades Pasamos Una pequeña Concedida Con más de En marcha En esta Unada especial Que formó parte De un conjunto De programas especiales Para ayudar a todos Ustedes De parte De los programas De las comunidades Tras Deal en whatsoever Re balda Sertar 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 Ne Mix Sertar 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 Gracias por ver el video.